De Crónica TN8 y Canal 13 Para entregar Mucho talento artístico Sentido de ir hacia arriba A ver nuestro buen gobierno A ver ese reconocimiento ¿Qué puede? Con gusto pues Gracias Gracias Felicidades pues a todas y todos Vamos, damos gracias a Dios Pues por esta oportunidad Gracias Yo creo que ustedes como colaboradores Vamos a interrumpir un poquito